Está con nosotros hoy el licenciado Alfonso Jauregui, co-creador del Diplomado de Calidad Humana en el trabajo de la empresa Kubli y Asociados. Estamos tratando de entender la importancia y la necesidad de poner dentro de los ingredientes de una empresa los valores humanos. ¿Y hasta dónde esos valores? Tampoco caer en los extremos. ¿Cómo llevar un equilibrio, licenciado, para poder tener una participación con respeto, generar una sinergia, trabajar sin estar muy cargados, muy en los antivalores o en los valores? Que a veces tenemos valores tan arraigados que muchas cosas las vemos o las consideramos malas y entonces hacemos un mal concepto. Bien, mira, la empresa o el trabajo es un escenario natural de valores. Y ahí convergen tanto los valores personales de la gente que se incorpora o que es parte del trabajo, del negocio, como los valores institucionales. Entonces, esto que estás diciendo, puede haber una saturación, puede haber un exceso, puede haber una rigidez. Este es un punto importante porque al hablar de valores en la empresa, ¿de cuáles vamos a hablar? De los valores de las personas que lleva cada persona o de los valores que la institución definió y propone. Y no desaparecen unos ni otros. La empresa es el escenario, pero los que compiten o comparten son los valores institucionales y los valores de cada persona. Lo que ya llevas. Lo que ya llevas. En tu costalito. De hecho, esto se da a partir de la conciencia que se hizo en la empresa, de la importancia que tienen los valores, para el cumplimiento mismo de la misión o de la razón de ser de esa empresa, para el logro del éxito, para lograr crear un ambiente apropiado y de alta calidad y productividad y servicio. Esta conciencia de valores no existía hace 40 o 50 años. Este mismo tema tratado entonces hubiera sido ridículo, hubiera sido fuera de lugar. Oye, ¿de qué están hablando? Está bien en una institución, la filosofía, lo que sea. Pero en la empresa, valores no. Una agrupación religiosa. Porque luego lo entendemos como en puntos o en cuerpos muy específicos. Sí, por ejemplo, los valores morales o los valores estrictamente religiosos o espirituales. Pero a lo mejor... Esa es parte. Y a lo mejor estábamos en esa creencia, sí, de que eran ahí, donde se tenían que cultivar los valores, era ahí. Y hoy nos damos cuenta que pues eso es un error. No, son universales. Y hay de todo tipo, y todos en conjunto. Mira, a mí se me ocurre, seguido lo hago, el universo de los valores es tan amplio que se parece a una noche estrellada. Ahí están todas las estrellas y todos son valores y todos cuentan. Desde los valores artísticos, culturales, económicos, religiosos, espirituales, laborales, todos, todos cuentan. El asunto tanto para una empresa como para una persona es hacer su propia síntesis. Desde pequeños, cuando observamos los cielos estrellados, tal vez aquí en la ciudad ya no, pero en el campo, en algún lugar. Vemos tantas estrellas y luego descubrimos también que esas estrellas forman grupos, forman figuras. Y de chicos jugábamos a encontrar figuras en el cielo. Mira, ahí está, ahí parece un león, ahí parece no sé qué. Después sabemos ya por astronomía y lo demás, astrología, que hay constelaciones y que efectivamente son figuras. También los adultos lo hacen. Entonces, esta imagen nos puede ayudar para entender cómo nosotros, cada persona y cada organización, hace su propia selección de valores, su propia constelación, digamos. Tenemos hasta llegar a lo que estoy viendo incluso aquí en las paredes de esta cabina. Estoy viendo ahí tres cuadros, uno dice misión, otro dice visión y otro dice valores. O sea que hasta en la cabina de radio está ya el tema de los valores. Eso hace una, es evidente el avance que hemos tenido. Hacia una cultura empresarial. Así es, hasta ahí vamos. O sea, efectivamente los valores tienen ya un punto importante en toda organización. El llegar a clarificarlos, el llegar a definirlos, el llegar a seleccionar esos valores, es como llegar a ser tu propia constelación y estar seguro de que sin ignorar el resto de los valores, que puede ser como un cielo estrellado, o sea, cientos de miles, decimos, estos seis, estoy viendo que tienen ustedes seis valores, estos seis son los que mejor nos van a llevar al cumplimiento de nuestra misión como empresa, al cumplimiento de nuestras metas, nuestra visión y a la creación de un ambiente apropiado. ¡Gracias!